Se va, al verbo llegar, me cambio un gatito que quiero bailar Ya suena, sueño, nunca acabará, pero son los dos de los maestros de la luna Con su bando yo me espero, no habéis conchegar Ven a mi pago, al verbo tocar Ya suena, sueño, nunca acabará, pero son los dos de los maestros de la luna Con su bando yo me espero, no habéis conchegar Ya suena, sueño, nunca acabará, pero son los dos de los maestros de la luna Con su bando yo me espero, no habéis conchegar A cada puente canto la quiero entregar Como el diario vivo se empieza a brindar Como el cielo de la luna y ya me empiezan a llamar Como los pasos de tu bando yo me espero, no habéis conchegar Pero no se en la luna y ya todo va a estar Como el pique de parrillos que viene en mi mar Como el pique de parrillos que viene en mi mar